Bueno mi gente como van espero que muy bien aquí les tengo el avance de pedrinches iniciando los problemas que tienen estos dos los que tienen Mariana con Pedro que bueno pues aquí precisamente se da supuestamente a fin a su relación ella está precisamente ahí para caerle como ave de rapiña también a Mariana por otro lado le está yendo bastante bien a la temporada no para hacer tan largo el tiempo una de la otra le está yendo bastante bien se han acoplado bien los nuevos personajes y obviamente los antiguos no que trajeron eso es un punto muy favorable que trataran de traer casi que a todos falta uno que otro por ahí obviamente el punto negro pues obviamente es pedrito el cambio es notable pero por el momento lo tengo con el avance Bueno como les decía le está yendo bastante bien a Pedro de hecho en su primer capítulo marcó 9 puntos y ya para el segundo incluso subió se atrapó a 10 puntos así que le está yendo bastante bien de hecho se le acerca se le acerca Yo creo que ahí al desafío están prácticamente que las dos punteando solas mirando la competencia del otro canal que obviamente que es RSN que compite con Masterchef el desafío y bueno con Betty la fea pero les cambiamos que Betty la fea ya está bastante desgastada y ese es otro punto que le que uno le abona aquí a esta temporada y es que bueno pues la lanzaron en televisión abierta y también por plataformas cosa que en Betty lo hicieron solo por plataformas o sea solo la quiere ver pague Entonces pues es un punto ahí como negativo que tiene esa parte de Betty y además que no sé como que no convencido mucho por ahí los que los que han visto algo el trailer los que hacía un lanzamiento exclusivo para ciertas sector de la prensa no sé como que no cuadra algo muy muy del todo Vamos a ver qué pasa vamos a ver cómo le va Pedro si termina por qué no quitando el primer lugar al desafío y por cierto es la novela más vista en Colombia durante bastante tiempo y obviamente este año no olviden suscribirse y nos vemos en la próxima ¡Gracias!